Estiman desde el Sistema Provincial de Salud que la circulación de variante Delta en la provincia puede ser considerada comunitaria. Era inevitable que la variante Delta llegue a Tucumán y nosotros, como siempre hacemos, hacemos búsquedas activas de sintomáticos en distintos lugares de la provincia. Y hemos encontrado en Famaillá, precisamente, de 27 personas que se hizo paro, 12 dieron positivos. Entonces, nos llamó la atención y justo, bueno, gracias a la inversión que hizo la señora Ministra de tener los kits para poder identificar las variantes Delta. Justo habían llegado las variantes y, bueno, hemos podido identificar 4 personas con variante Delta. ¿Esto qué significa? Bueno, que llegó a la provincia. Estamos tratando de dilucidar si hay algún contacto con alguna persona del extranjero, algún viajero, pero probablemente lo encontremos o no, pero ya la variante está. ¿Qué es lo bueno? Que estas personas, la mayoría estaban vacunadas. Ninguno de ellos reviste gravedad a su cuadro, por lo tanto, no tiene un comportamiento clínico diferente a las variantes anteriores. Sí sabemos que esta variante es más contagiosa.